El presidente de la República, Danilo Medina, decretó un toque de queda a nivel nacional para contener el avance del coronavirus en el país. La disposición está contenida en el decreto 135-20, difundido en la tarde del viernes 20 de marzo, por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. En el decreto se establece que queda prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta medida estará vigente hasta el 3 de abril. En otra información, los precios de las gasolinas registraron bajas históricas de hasta 22 pesos para la próxima semana, según informó el Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina premium se venderá a 188,10 por galón, bajando de 22,80 centavos, mientras la regular se venderá a 173,20, bajando 20,80. La gasolina regular se venderá a 136,30, bajando 14,10. El gasoil óptimo baja a 12,60 y se venderá a 149,70. El Abtur baja 16,40 para venderse a 95,70 pesos por galón. El kerosene se venderá a 118,60, bajando 18,60, mientras el fuel oil bajará a 14,30, hasta los 84,30. Mientras el fuel oil se venderá a 98,80, por galón, bajando 17,00 pesos exactos. El gas licuado de petróleo es el único de los carburantes que manifiesta alzas, ya que se venderá a 88,30, subiendo 5,80. El gas natural se mantiene en su precio de 28,97, en metro cúbico. Con el objetivo de seguir reforzando la protección de sus colaboradores y clientes, mediante las medidas de prevención y contención del coronavirus, los bancos múltiples dominicanos decidieron excluir el día sábado dentro de la jornada laborable establecida para brindar servicios al público. La información fue ofrecida por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana tras anunciar que con este ajuste de horario, las oficinas bancarias y autobancos solo operarán de lunes a viernes, de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. En el caso de las plazas comerciales, instan a los clientes a consultar con su institución financiera para confirmar en qué plazas sus oficinas estarán abiertas. Afirmaron que, aunque recomiendan el uso de plataformas digitales para realizar las transacciones, para los clientes que deciden visitar las sucursales, disponen de rigurosos protocolos de prevención y protección ante el coronavirus, que abarcan reducción considerable de todo el personal, cierre de algunas de sus sucursales, acceso a cantidades mínimas de clientes para evitar aglomeraciones, uso obligatorio de geles desinfectantes antes de ingresar al lugar, entre otras. En nuestra sección de farándula, la presentadora Carolina Aquino se aísla como medida preventiva luego de que saliera la información de que el infectólogo Héctor Vargaser dio positivo al COVID-19, luego de que la presentadora lo haya entrevistado en varias ocasiones. La última de estas fue el pasado miércoles 18 de marzo. Aquino dijo que acatará las medidas que indicó el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas a todas las personas que tuvieron contacto con el infectólogo. Aquino entrevistó a Vargaser unas cinco veces en menos de un mes en el programa de Extremo a Extremo. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.